Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi estudio. Gracias por estar aquí y también, como había mencionado ahorita que presenté este video, quiero hablar contigo respecto a las brochas, ¿verdad? Entonces, yo tengo este set que tenemos aquí nosotras de Jafra, ¿ok? Más aparte, yo le pongo estos tres, ¿ok? Pero ahorita vamos a ir hablando poco a poco de las brochas. Recuerda que lo que yo le comento a mis chicas, ¿verdad? Y cuando doy las clases, que sobre todo a las brochas, en general se aplican para ti, ¿ok? Para mí puede ser que... Bueno, entonces, como seguimos con esta clase, para que tú puedas, si en dado caso, tu pomada de tus ojos, ¿ok? Se está poniendo dura. Lo único que haces es ponerle unas gotitas de esta... que viene siendo para este... es un líquido, ¿verdad? Que te ayuda para tus ojitos, para que se te quite lo rojo. Lo único que puedes hacer es... Mira, aquí tengo una que está más seca, ¿ok? Ahora le vas a aplicar uno, dos, y enseguida la dejas ahí tantito, a que se... a que la pomada lo absorba, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar tu brocha para tus cejitas, ¿ok? Entonces, pues simplemente la revuelves, ¿ok? Y esta ya queda lista para... para que la uses, ¿ok? Entonces, es otro tip que el día de hoy yo te quiero dar. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Es muy importante... ¿ok? Saber para qué son las brochas, ¿ok? Pero recuerda que aquí, en el mundo del maquillaje, las brochas son multiusos, ¿ok? Aparte de esto, a cada una le da el uso que uno quiere, ¿ok? Para ti puede ser que esta brocha, suponiendo esta, que es Kabuki, porque está dura, para mí es para aplicar el maquillaje líquido, ¿ok? Para muchas, tal vez no, esta no sirva. Tal vez para muchas, pues es otra... otro tipo de brocha ellas usan, suponiendo el de lengua de gato, ¿ok? Entonces, recuerda que esto es personal, porque tiene multiusos las brochas. Ahora, sí juegan un papel muy importante, ¿ok? Pero recuerda que aquí no hay reglas, ¿ok? Entonces, también lo que les estaba yo comentando, que en los colores, ¿ok? Y me estoy refiriendo al iluminador, ¿ok? Los colores, sí hay tonos, ¿verdad? Que vemos que en unas pieles se ven mejores que otras. Suponiendo, en las pieles bronceadas y más claras, ¿ok? En las pieles bronceadas, ¿ok? Y aquí te voy a enseñar algo. Las pieles bronceadas, vamos a... Más oscuras, le vamos a aplicar este tipo de iluminadores, ¿ok? A las pieles más claras, pues este. Entonces, recuerda que si tú quieres usar un tono que tú piensas que no te va a quedar, porque es un neutral, un frío, un más warm, un más cálido. Entonces, lo único que vamos a hacer es, vamos a aplicarle un spray que aquí tengo y te lo voy a mostrar. Es este. Este es de Urban Decay y es el Quit Fix, ¿ok? Simplemente haces esto, agarras tu brocha, ¿ok? Chichit. Perdón, ¿qué dice chichit? Este agarras, agarras tu tono, el que te vas a aplicar y enseguida lo aplicas. Donde tú quieras, ya sabes, yo siempre te digo que te aconsejo que te pongas aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a otro punto. Es cierto, ¿verdad? Que no hay reglas en el maquillaje, en la forma de usar también las brochas, ¿verdad? Pero recuerda que sí tenemos que tener las herramientas adecuadas, ¿ok? Y muchas, en realidad, tenemos que son poquitas. Entonces, pero acá tengo otro set, ¿verdad? Entonces, tienes que tener varios pinceles para cuáles podemos jugar, ¿verdad? Con los pinceles, entonces, para que tú tengas de dónde agarrar. Ahora, ya estamos hablando, ¿verdad? De esto que estábamos tocando el tema al principio de la clase. Los iluminadores. Es muy, muy importante que tú sepas también aplicarlos. También en el párpado móvil, el párpado fijo, sabemos que brochas vamos a utilizar. Si tú tienes un ojo con un párpado muy, muy pequeño, no vas a usar esta. No vas a usar esta. Estas son como para un párpado más grande. Vas a usar una más pequeña. Y ahorita te las vamos a mostrar, que las tengo en la otra mesa, ¿ok? Aparte de esto, lo que yo quiero decirte a ti también es los tonos para acabar ese tema ya de los iluminadores, ¿ok? Recuerda que los rosas, ¿ok? Son, vienen siendo los undertone, ¿ok? Y estos son los tonos fríos. Los neutrales, recuerda que en sí los podemos mezclar. Pero los colores rosas son para la piel clara, ¿ok? Muy clara y entremedia, ¿ok? Ahora, los colores vienen siendo como que warms, ¿ok? Estos tonos, ¿verdad? Que vienen siendo entre rojos, cafés, dorados. Esto es para un tono mediano, ¿ok? Ahora, estos tonos que se ven, que tú piensas que se ven naturales en ti, ¿verdad? Si tú piensas que se ven naturales en ti, hazlo, úsalo. O sea, como vuelvo y te comento, no hay reglas en el maquillaje, ¿ok? Y si tú crees que esto está muy claro para tu piel, porque tienes una piel de color mediano, utiliza este, ¿ok? Este es el tip que yo te puedo dar. Bueno, ahora, trata de que los iluminadores siempre se vean naturales en ti, ¿ok? Eso es lo que yo siempre les digo a mis chicas y a mis clientes. Ahora, también te comento, déjame ir por las brochas y enseguida regreso. Bueno, recuerda que los maquillajes que aquí se usan de Jafra, ¿ok? Recuerda que son 100% garantizados. ¿Por qué? Porque Jafra tiene una trayectoria muy grande de muchos años de experiencia. Entonces, no quiero probar otra marca que no sabemos, ¿verdad? La trayectoria, qué nos va a hacer en la piel. Entonces, es muy importante que tú uses los maquillajes adecuados y también las vitaminas. No vas a comprar una vitamina que cuesta 5, 6, 7 dólares, ¿verdad? Porque no sabemos de verdad si en realidad tiene un buen uso y le vas a dar un buen uso o también te va a dar un buen resultado en tu piel. Es que, ojo, chicas, por favor, yo les pido a ustedes que tengan mucho cuidado con lo que ustedes se aplican en su piel. Ahora, otra de las cosas que yo les quiero comentar es que Jafra habla por sí misma. ¿Por qué? Porque hay resultados al 100%, ¿ok? Por ejemplo, el de retinol que ahorita les estaba comentando, ¿verdad? Antes de que hicimos la pausa. El retinol es muy importante para tu piel. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras lo estamos perdiendo. El retinol es la vitamina A, ¿verdad? Como yo les digo en las ampolletas que les di la vez pasada, es natural y también recuerden que yo siempre les comento que esto lo apliquen de noche. Si tú te lo aplicas de día, ¿verdad? Bueno, ya lo dejo a tu decisión, pero tienes que aplicarte un protector solar. Y tiene que ser fuerte, ¿ok? Porque esta vitamina, este retinol, te puede quemar. Si lo usas de día, suponiendo con estas luces que yo tengo aquí, me quemaría, ¿ok? Bueno, ahora, estos años de experiencia, ¿verdad? Que también tenemos productos especializados y este ya va a ser otra clase. La clase que vamos a empezar esta semana que viene sobre el cuidado de la piel, ¿ok? Bueno, pues entonces, yo creo que hasta aquí le vamos a cortar para poder subir este video a YouTube y también a Instagram. Y las nuevas que están aquí tomando la clase, les pido que anoten todo lo que voy a poner aquí, por favor. Así es que muchas gracias por estar aquí una vez más en Claudia's Studios. No se olviden de probar sus brochas, como les comenté, aplicarse su maquillaje, como les dije, y también el uso de la brocha de lengua de gato. Ya les dije que esta es más que nada aquí, ¿ok? Para las líneas de expresión y cuando tú tienes, recuerda que tienes, si tienes líneas de expresión, si no las tienes, fabuloso. Recuerda que tienes que aplicar aquí poquito para minimizar esa línea de expresión. Entonces, vamos a pasar, ¿ok? Y quiero que veas este lado y este lado. Y no tenemos mucho, ¿ok? ¿Sí? Bueno, pues entonces ya terminando con esta clase, muchísimas gracias por estar aquí. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Gracias, chicas, por estar aquí una vez más. Y a ustedes de YouTube, les doy las gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video y a ustedes en la próxima clase. Bye, bye. Te saluda, Claudia Ochoa.